continuando con el tema del pbo que vimos en este vídeo quería comentarte que aparte de la bios hay aplicaciones para windows que también pueden aprovechar estas características estoy probando una aplicación que se llama project hydra que es programada por un usmus a este señor lo podemos encontrar en el twitter los que tienen tiempo en esto saben que es el mismo tipo que programó ctr o clock tuner for rising y que básicamente recreó la herramienta él tiene una versión gratuita que es totalmente funcional aunque siempre está añadiendo nuevas características y da la posibilidad de suscribirse a su patrón para venderte las actualizaciones por decirlo así project hydra es una aplicación que si la buscamos en google nos lleva directamente hacia este foro alemán esta aplicación modifica el curve optimizer de manera dinámica lo primero que vemos aquí en este hilo son dos diapositivas en las que el autor nos explica las diferencias entre la versión gratuita y la pro también nos dice que aproximadamente la mitad de los procesadores no sacan ningún provecho de la versión pro porque ya los límites del curve optimizer son bastante generosos en la versión gratuita después encontramos otras cinco diapositivas con muchas características que son bastantes y eso que este post es de diciembre yo estoy hablando de esto en junio yuri saca actualizaciones cada mes imagínate cuánta vaina tiene no seguimos por acá después nos dice los requisitos debemos tener un ryzen 5000 y para poder usar sin problemas este programa se nos advierte que nuestra ram debe estar estable nada de crashes o cuelgues ni tampoco lags o retrasos inesperados otro requisito es que el cure optimizer debe estar desactivado en la wifi que pongamos el llc en estos valores según la marca de la tarjeta madre el voltaje déjalo en automático tu windows debe estar actualizado así como todos los drivers de tu gráfica y de todo tu hardware y se nos aconseja que pongamos el plan de energía en balanceado y windows 11 está soportado totalmente cómo utilizarlo nos vamos a la página 3 y descargamos la versión gratuita 1.0.0.7 que fue la que él liberó y si volvemos ahora a la página 2 este otro buen hombre nos dejó un par de tutoriales muy sencillos yo aquí en pantalla muestro algunos de los resultados míos directamente como podemos ver el software va haciendo modificaciones automáticamente y ejecuta las pruebas de rendimiento y las pruebas de estabilidad cada vez que hace una modificación prácticamente el proceso de optimización es automatizado aunque se tarda yo te aconsejo darte una vuelta por ahí mientras se ejecuta si no te convence el proyecto hydra y prefieres algo oficial puedes usar el racing master es mucho más sencillo se descarga desde el sitio web de md y se instala como un programa normal es siempre gratuito y se supone que al ser oficial debería ser más seguro aunque tenga menos características eso sí y aquí puedes ver la interfaz es súper intuitiva para ejecutar las pruebas de estabilidad te recomiendo el occt y para medir el rendimiento tanto en mononúcleo como en multinúcleo cinebench es tu aliado y para finalizar mi consejo es que no te hagas dependiente de estas aplicaciones úsalas para encontrar las configuraciones apropiadas sí pero luego cuando encuentras tu configuración ideal olvídate de tanta aplicación y configura tu vaina directamente en la bios si no sabes cómo hacerlo tengo varios vídeos dedicados a eso yo soy antonio y si te gustó este vídeo regálame un like comenta comparte suscríbete chao coño qué ruidos de la calle son eso no me dejan grabar bueno ya y ya